¡Qué tremenda y poderosa lección hemos estudiado durante toda esta semana! La lección número 11, el sábado, nos ha mostrado claramente cuál es la bendición que nos ha traído esta lección al discernir claramente de manera bíblica lo que la Biblia dice con relación al sábado, y digo más, lo que Jesús enseñó con relación al sábado. De tal manera que hemos aprendido cinco conceptos, cinco lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición para todos aquellos que la hemos estudiado de manera diligente y prudentemente. Pudimos descubrir que el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dijo palabras que aún rebosan de sabiduría, instrucción y un buen consejo. El sábado nos presenta a Cristo como santificador, tanto como el Creador declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, o sea, el sábado fue hecho, diseñado y creado por Dios para ti y para mí. El mismo libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, dice, Y le di mis días de reposo para que fueran una señal entre mí y vosotros, o sea, esta es una señal entre Dios y su pueblo. De tal manera que el día sábado es un día de liberación, un día de descanso, un día de reposo, un día de libertad. El sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos, es dado a todos aquellos a quienes Cristo les hace santos. Oiga bien, qué lindas palabras. El sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios en esta tierra. De tal manera que esta lección ha sido bien clara. El sábado fue hecho por causa tuya y por causa mía. Y descubrimos que Cristo es el Creador del día sábado. Él creó todas las cosas. Todo lo que ves o lo que no ves ha sido hecho por Cristo. Y fue hecho Él el heredero de todas estas cosas. Él lo hizo. Todo esto, incluyendo el día sábado. Cristo es, por así decirlo, el concepto número dos. Cristo es el Señor aún del día de reposo. Los ritos en el templo eran importantes y eran mucho más importantes que guardar el día sábado. Pues Cristo fue el que dijo, he aquí aún alguien mayor que el día de reposo. Él era el mismo santuario viviente en esta tierra. Así es que Cristo fue, es y será Señor aún del día de reposo. ¿Y qué comprendimos? En que Jesús nos dio el ejemplo. Él iba a la iglesia, como dijimos, todos los sábados, allá a Nazaret, a la sinagoga. Iba a la iglesia, leía la escritura. Y al leer la escritura, le dio por inaugurado su ministerio. Y al inaugurar su ministerio, Él dijo que el día sábado, ese día, era para sanar, para libertad, para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. De tal manera que Jesucristo nos dio un ejemplo de un buen ministerio. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. De tal manera que el tema número 3 fue el ejemplo de Jesucristo para que tú y yo vayamos a la iglesia o a la sinagoga, como se conocía antes. Leamos la escritura y hagamos el bien. ¿Y qué descubrimos? En el tema número 4. El cual nos mostró que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Que Jesucristo hizo milagros de manera aparentemente intencional para enseñarles una lección a aquellos fariseos. Que ellos eran capaces de soltar su buey, soltar su asno, para dejarlo libre en el día de reposo. Y estaban por allí, viendo donde Jesús se equivocaba, donde encontraban a ellos para acusarlo. Y le ponían a los enfermos de frente para que Jesús lo sanara y de esa manera acusarlo. Ellos tenían en su corazón sentimientos de maldad, de odio contra Jesús. Querían matarlo. Y Jesús les dijo, hipócritas, guardan el sábado, pero su corazón está lleno de inmundicia. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Hay que dar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos. Tal vez tú no harás esos milagros hoy, pero al compartir la fe, al hacer el bien a alguien, Tú estás haciendo el ejemplo de Jesús y haciendo los milagros, de acuerdo al tema número 4. Jesucristo hizo los milagros en día de reposo, para demostrar que nuestro Padre Celestial trabaja aún en día de reposo, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y nosotros hemos de seguir sus pisadas, hemos de seguir su ejemplo y hacer lo mismo. Trabajar, no por la comida que perece, sino por aquella que es para vida eterna. Esto es hacer, esto es a saber, hacer la obra del Señor. ¿Y qué comprendimos en el tema número 5? El sábado después de la resurrección. Aunque hay muchos cristianos que guardan el domingo, porque se excusan de que Cristo resucitó un día domingo. No hay evidencia bíblica, no hay nada en la Biblia, ni antes ni después de Jesús, que dijera que el sábado ya no existe más. Al contrario, Jesús dijo, oral para que vuestra vida no sea, ni en invierno, ni en día de reposo. El apóstol Pablo y todos los discípulos en la iglesia primitiva, iban a la sinagoga en día de reposo, se reunían sábado tras sábado, y hubieron veces que hasta la ciudad se reunió con ellos, para escucharlos en día sábado, las disertaciones de la salvación. Y esta fue la lección número 11. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 12, cuyo tema es un tema muy hermoso, me encanta este tema. Muerte y resurrección. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática, les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, comenta allá abajo. Dinos dónde te encuentras, qué país, qué ciudad, quién es tu pastor. Déjanos alguna pregunta. Si tienes petición de oración, déjala allá abajo. Y si te ha gustado esta lección, compártela con tus amigos que tú conoces. Y si tú crees que ha sido de bendición y tú quieres ser también parte de esta bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.